Un importante golpe al tráfico de drogas dio hoy la Policía Estatal Preventiva al asegurar más de 12 toneladas de marihuana y detener a una persona que ha manifestado de una violencia anónima al 089. Desde Frontero.info esta es la información. Un total de 12 toneladas, 976 kilogramos de marihuana fueron decomisadas por la Policía Estatal Preventiva. Los estupefacientes tienen un valor en el mercado negro de 519.400.000 pesos. Eusebio Alesio Villatoro Cortés, director de la Policía Estatal, informó que alrededor de la 1 de la mañana, agentes estatales acudieron a una vivienda marcada con el número 20641 en la calle Mexicali de la colonia Buenos Aires Norte, luego de tener información de que en un domicilio se estaban llevando a cabo actividades ilícitas. Fue en ese momento que ubicaron al de nombre José Manuel Mercado Gallegos, de 53 años de edad, quien cargaba un paquete de marihuana y al ver a los oficiales lo arrojó al piso para luego introducirse a una vivienda. En el interior del domicilio encontraron dos camiones, los cuales estaban cargados con la droga. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Sergio Ortiz para Frontera.info ただ, el mundo de la ciudad de Alberto Ocho, de un hijo de la ciudad de Abraão Gallegos, que era un prog boiler que se toca a través de él a la ciudad de Abraão Gallegos, y a la ciudad de Abraão Gallegos, que fue el último domicilio autónomo. Esto es unскомco de la ciudad de Abraão Gallegos, la ciudad de Abraão Gallego, Gracias.